Bueno, seguimos acá en la World of Concrete, seguimos en el stand de Terex, como verán atrás mío hay un mixer con unas características un poco particulares a los que nos tienen acostumbrados allá en Latinoamérica, básicamente porque este equipo descarga por la parte frontal, arriba de la cabeza del operario, de forma tal de que en vez de necesitar dos personas utilizamos sólo una, tiene un joystick ahí en la cabina que desde la cabina, manejando el camión puede perfectamente manipular la rampa de descarga para cualquier lado, de esa manera evitamos esa segunda persona. Otro de los puntos fundamentales de este tipo de camión, fabricado íntegramente por Terex, es el tema de la tracción, estos camiones vienen configurados, tracción en el eje delantero y también en los dos, tres o cuatro ejes que tenga atrás, debido a que hay configuraciones que han fabricado hasta siete ejes, es un poco por el tema reglamentario que hay acá en los Estados Unidos sobre la distribución de peso en las autopistas. Obviamente en Latinoamérica es diferente, pero no quita que también sea útil allí. Otro de los temas más técnicos, ya metiéndonos en el corazón de este tipo de camiones, los tambores son todos del mismo tamaño, son de más o menos nueve metros cúbicos, como dijimos la gran ventaja y la gran diferencia es la descarga delantera, los motores vienen en dos configuraciones, puede ser MTU o Cummins, que rondan entre los 380 a los 450 caballos de potencia, las cajas de transmisión automática Allison, ejes Meritor, el eje delantero motriz es Meritor del tipo militar. Como pueden ver, como sabemos que la cabina está adelante, el motor por una cuestión de diseño tiene que sí o sí estar en la parte trasera del camión, eso nos permite tener un capó que se abre por completo hacia la parte trasera y una perfecta accesibilidad a todo lo que es la parte de servicio del camión. Acá vemos lo que es la entrada a la cabina, vemos el joystick de operación de la rampa de descarga, que puede llegar a tener 5 tramos, que son más o menos entre 5 y 6 metros de longitud, lo cual si tenemos que distribuir material a esa distancia, vamos a prescindir de lo que sería una bomba de hormigón, justamente para llevar el hormigón a esa distancia en un camión convencional. Aquí podemos ver la visibilidad de operador respecto a lo que es la rampa de descarga, tenemos 3 ventanas, la rampa que está por arriba y con el joystick que vimos en la cabina puede controlar perfectamente donde realizar la descarga, sin tener que hacer una maniobra en retaguardia como hacen los mixers convencionales de descarga trasera. Otra de las características que tenemos aquí es la accesibilidad que tenemos hacia la rampa de descarga por cualquier cosa de mantenimiento, de limpieza que tengamos que realizar. Y por último vemos acá lo que hablamos hoy del tema de los neumáticos, que los neumáticos motrices son gigantescos neumáticos de una medida 4,45,65 en rines de 22,5. Un neumático que en Sudamérica seguramente hay pocos, pero acá son bastante estándar para este tipo de equipos. Desde ya que como vemos los motrices son los neumáticos grandes y los neumáticos convencionales son los ejes adicionales que se bajan al momento de cuando el equipo está cargado y tiene que transitar y distribuir la carga de una manera uniforme. ¿Qué estás esperando? Suscribite ya. Suscribite ya. ¡Gracias!